Mis queridas Julietas, bienvenidas a este segundo episodio de nuestro podcast donde el día de hoy estaremos hablando de la cirugía reina de los cirujanos plásticos, el aumento mamario. En México, la cirugía de mama ocupa el primer lugar de todas las cirugías que hacemos y es igual a nivel mundial. Imagínense qué cantidad de silicón anda caminando por todo el mundo. Yo voy a platicar de qué trata el aumento de senos, qué tipo de implantes existen, qué métodos se usan para lograr su aumento, mitos y realidades y mucho más. Y bueno, ¿de qué trata el aumento mamario? Consiste en colocar un implante de silicón debajo ya sea de la glándula mamaria o del músculo. Eso depende de la cantidad de bubi que tú tengas. ¿Qué tipos de implantes podemos tener? Hay muchos tipos, muchas marcas de todos colores y sabores. Todo depende que te pongas de acuerdo con tu cirujano plástico y entre los dos escojan el tamaño más adecuado para tu complexión. Algunos mitos y realidades sobre el aumento mamario son que se te van a caer más rápido, la gravedad va a ser su trabajo. De que se te van a caer, se te van a caer. Los bebés también las pueden tumbar. Sin embargo, un buen cirujano plástico siempre las va a poder levantar. Y bueno, contestando a esta Julieta que de seguro ha de andar por los 15 o los 16, pues bueno, esa es la edad en donde ya te puedes realizar un aumento mamario. A partir de los 16 años, si tu desarrollo ya está listo, puedes realizar este procedimiento. Bueno, no existe un aumento ideal para ningún cuerpo. Es decir, entre el cirujano plástico y tú, van a escoger la medida con la que tú te sientas más a gusto. Siempre y cuando guarden las proporciones adecuadas. Aunque hay cirujanos para todo y algunos te podrán hacer unas cosas enormes o algunos serán muy conservadores y te ofrecerán algo mucho más pequeño. El chiste de esto es que esta cirugía eleve tu autoestima y te haga sentir mucho mejor. Hombre, un implante nunca se va a reventar. Aguanta prácticamente hasta que se pongan de pie sobre él. Eso ya son pruebas que están bien elaboradas por el laboratorio. Y los implantes traen niveles de seguridad en donde nosotros sabemos cuándo puede estar en riesgo y no. Y si vemos eso durante el proceso de implantación del implante, no los colocamos. Mis culietas, recuerden seguirme en TikTok para saber los temas que voy a estar tratando en este podcast. Pueden dejar ahí todas sus dudas que aquí yo te las voy a contestar. Mis culietas, vamos a ver algunos videos que ustedes nos mandaron por TikTok. Chicas, cuidado con lo que toman. Esas pastillas no les van a servir para nada. Y bueno, lo más probable es que este tipo de pastillas contenga alguna hormona que les va a generar un descontrol a nivel de su organismo. Y sí pueden obtener quizá un pequeño aumento, pero además muchas otras complicaciones. Aguas. Ese es el veneno que me estaba matando. Ahora ya no los tengo adentro. Están afuera. Quedé así. Me siento muy feliz y no me da pena decirlo. Al contrario, invito a las chicas que han tenido síntomas o que aún no los han tenido que tengan implantes, quítenselos. A la larga, el silicón causa cáncer. De verdad, es muy peligroso. No se implanten. Mejor construyan su autoestima. Les voy a estar subiendo mucho, mucho, mucho contenido porque de verdad quiero tratar de empoderarlas un poquito y hacerles ver que aquellas que no tienen chichis y se quieren poner un implante no necesitan para tener seguridad. Necesitan conservar esa actitud y esa felicidad. Yo soy feliz sin implantes. ¿Y tú? Bien, por esta chica que es feliz sin implantes, la enfermedad de los implantes mamarios es una realidad. Que existen algunos tipos de leucemia desarrolladas por un cierto tipo de implante que ya ni siquiera está en el mercado también es una realidad. Pero por eso es importante y como siempre les voy a decir, acudan con un cirujano plástico que no las va a defraudar. Parte 2 de cómo ponerse chichonas con menos de 100 pesitos. A ver, primero se pone en la piel, o sea, te tienes que dar masajes, no se toma, porque si no se van a purgar. Entonces son masajes circulares, no se estiren y se agarren muy fuerte porque si no, luego se las van a tumbar y me van a echar la culpa a mí. También se puede poner en los glúteos, o sea, se dan masajes igual circulares, así con sus nudillos. Y les va a ayudar con la celulitis, más que por el aceite y las semillas, es por el masajito que te estás dando. Se utiliza 3 semanas sí y 1 no, la semana que no te lo vas a estar aplicando la semana de tu periodo, esa semana trata de descansar. Háganse el masajito por la noche, pónganse una poderosísima pijama del PRI porque el aceite les puede manchar la ropa. Cuéntame si lo has hecho, si te funcionó, ponlo aquí en los comentarios. Igual díganme que otras cosas quieren que pruebe, yo aquí su conejillo de indias, para que ustedes no se ríen. Híjole, chicas, pues si ven el escote de la chava realmente no le funcionó. Mis julietas, llegó la hora de los julietips. Recuerda que en Clinics Caxota R contamos con equipos de depilación de láser diodo que pueden darte excelentes resultados. Con muy poco dolor, muy pocas sesiones, para todo tipo de piel y nuestro depilator se llama el tritón. Y el siguiente julietip. Bueno, ¿sabes qué son los factores de crecimiento? La gente les dice células madre, sin embargo, son factores de crecimiento derivados de células madre derivadas de adipocitos. ¿Qué es esto? Bueno, esto va a hacer que tu piel luzca increíble y lo hacemos mediante microagujas. Excelente herramienta para manejar manchas, arrugas finas y calidad de piel. Mis julietas, hemos llegado al final de este segundo episodio de nuestro podcast. No olviden seguirme en mis redes sociales y suscribirse a esta página y tocar las campanitas. En Instagram, arroba de Romeo Castillo y en TikTok, doctor.romeo Castillo. Nos vemos.